Gilberto Zurdo Ramírez buscará conseguir su segundo campeonato mundial cuando se mida a Dimitri Vivol en Abu Dhabi el próximo 5 de noviembre el ruso es el actual monarca de peso semi completo por la AMB el sinaloense ya sabe lo que es ser campeón pero en las 168 libras por la OMB cuando venció a Artur Abraham por decisión unánime posterior a ello realizó cinco defensas para después pasar a las 175 libras hasta el momento realizado cinco peleas en peso semi completo donde ha podido noquear a todos sus rivales iniciando en abril del 2019 ante Tommy Carpensi Alfonso López Sullivan Barrera Junieski González y Dominic Busser los dos últimos rivales fueron combates eliminatorios para colocarse como el retador de Vivol pareciera que todo ha sido miel sobre hojuelas para el mexicano sobre todo por ostentar un tremendo récord sin ninguna derrota pero no a pesar de estar a días de pelear por el campeonato del mundo el mazatleco vivió momentos complicados hace poco tiempo donde llegó a pensar hasta dejar el boxeo así es pues el trabajar todos los días incluso en la construcción de que estaba pues trabajando día tras día y se llega la pandemia también que no tenía pues la certidumbre de que iba a pasar en el deporte yo creo que han sido etapas fuertes en mi vida pero que han sido de aprendizaje que gracias a eso me hace ser la persona que soy hoy en día me hace ser consciente y que pues todo el proceso que llevo desde atrás me hace ser la persona que soy llegar a donde estoy y que es el momento correcto para llegar y ganar este título de coronarse como campeón del mundo en dos divisiones gilberto zurdo ramírez tiene el objetivo de unificar toda la división en contra de artur beterbiev es la idea convertirme nuevamente en campeón del mundo en ser un ídolo y ayudarle a las personas ayudarle a los jóvenes a despertar a que crean en ellos crean en sus sueños que vean un joven pues que viene de la nada y llega pues a ser ídolo pero si dimitri vivol vence al zurdo ramírez buscará la segunda pelea contra saúl canelo álvarez qué opinas sobre la situación que pasó el zurdo ramírez déjame tus comentarios debajo de este vídeo